¡Señores! ¡La playa de Baquio! Chorrera y agua, agua a borbotones. Ahí está, reventándose con las piedras. Está en territorio. Esto es Baquio en invierno, señores. A los turistas no les enseñan esto, pero esto es Baquio. Esto es una belleza. Esta es la fortaleza, es la naturaleza. En esa lucha que ha tenido toda la vida. Bar contra la tierra y tierra contra el mar. Baquio, señores. Ba y Baquio. Véngase, pero véngase en verano. Porque en invierno la cosa está brava. ¡Gracias! ¡Gracias!